Hola amiguitos, estamos aquí en un nuevo video de Caleb Games Antes que nada, quería darles las gracias a mis nuevos suscriptores, Kelly y Elías Gracias por suscribirse y a todos por su apoyo El día de hoy quise grabar algo terrorífico El mod de Mickey Mouse Triste Entonces los dejo con el video Bueno, aquí ya estamos en el juego Como pueden ver, se ve Mickey Mouse Pero, bueno, lo que vamos a jugar nosotros va a ser el story Bueno, aquí pueden ver el icono, se ve muy terrorífico Como si te quisiera comer Muy en el difícil y ahí está Uy, 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 a ver qué pasa, a ver qué pasa, a ver qué pasa Ok, oh, es una animación A ver, hay que ver la animación Bueno, comienzan como las cosas normales y todo Ah, mira, ahí está Mickey Mouse Sí, está caminando Y después, ¿qué pasa? El buen hombre se pegó en la cara Oh, como que le quieren decir como que cante con él o eso Oh, ya comencé, ya comenzó Sí Oh Oh, se escucha chido Y es como Es como la canción que aparece así como el comercial Es la de Como la de Como la de La imagen esa de cuando el Mickey Mouse Como que chifla Ah, pero ya le pusieron en otra parte diferente Yo pensé que iba a ser Ay, también el buen francés Ven, blanco y negro Oh, esto está chido Es como si estuviéramos en una caricatura Bueno, la primera canción está fácil como en todas Pero tal vez la siguiente se ponga difícil Espero que no, eh Muy bien Uy, se escucha bien chida la canción Uy, no Esta parte está bien difícil porque está como que Oh, eso es vos Uy Bueno, ya falta poquito tiempo Ay, ahí como que nosotros completamos la parte que enseguida Uy, vamos Ahí está Ahí fallé unas Pero, pero bueno, no importa Uy, uy, uy A ver que sí What ¿Qué pasó? Ah, otra animación Oh, todos están felices Como amiguitos Qué bonito Uy What ¿Qué le pasó? Bueno El boss dice Bueno, vamos a seguir cantando Como siempre Como siempre Que se vea como que Como que se mueva la cámara Para uno Uy, se ve chido No, ya pedí una Uy, se escucha super chido Ahorita viene una parte que me encanta de este mod Que como que el Mickey Mouse como que grita Uy, está super difícil Muy bien También quise Lo que me gusta de este mod Es como que Como que ayudamos a Mickey Mouse para que no Para que no esté triste El origen de este mod es que como que No Uy, no Esta parte está super difícil Como que se mueve toda la cámara No manches No, no sé cómo se puede Pero sí puedo Se puede Es super raro Mmm, sí puedo Eso es por lo que aparece ahorita De 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 cuando comencemos la canción ¡Ah, no puedo! ¡Ah, no pierdo! ¡No pierdo! ¡No pierdo! ¡No pierdo! ¡No puedo! ¡No! ¿Por qué continúas? Mmm Con cuidado Con cuidado Uy Uy, como que ahí comenzó Creo que si aprieto esta Pierdo vida, ¿no? A ver Uy, sí ¡Oh, mira! Como que el boyfriend Como que el boyfriend Sí Como que se asustó Sí ¡Ah! Como que se asustó bien raro Uy, el Mickey Mouse está re que te feliz No manches Eso Está muy feo ¿Vieron cuando el Mickey Mouse como que rió? Uy, ¿qué le pasa? ¡No, no, no! ¡Ay, qué! ¿Qué le pasó? Lo que pase El Mickey Bueno, boyfriend no tiene miedo Uy, espero que no pasamos como en el de... Como en el mod de... De plantas contra zombies De plantas contra zombies Si no han visto el... El... El video anterior Se los dejo por aquí en una tarjetita Ah, bueno, está fácil Uy, no creo que no es tan fácil Uy, vieron como que en el icono de Mickey Mouse como que está llorando Pero por qué Y por qué parece que el Mickey Mouse está como loco En esta parte te ponían unas flechas que si las apretabas te quitaban vida Pero como lo puse en fácil Ah, no, está súper fácil Uy, por poquito me paré Por poquito Uy, está bien chida la canción Como que es como una canción de... Como de batalla o algo así Uy Uy, espero no perder Oh, no baches No Oye, vieron cuando... Uy, uy Pero por qué el Mickey Mouse se habrá vuelto loco Uf, uf, uf No, por qué No, es que... ¡Por favor, déjenme un descanso! Uf Ganamos la canción Oh, sí Soy un... ¡What! ¡What! ¿Qué le pasó? ¡Aaah! ¿Qué te pasó? ¡Me quiso quedar mudo! Por haber gritado así Bueno, y esta canción Esta canción Era secreta Solo se puede jugar en Freeplay Oh, pero si pasas esta canción Pero... Pero si pasas esta canción En el Story Mode Te van a pasar directamente a esta canción Muy bien Esto está fácil Uy ¿Qué pasó, Mickey? ¿Por qué? ¿Qué te hiciste? Uy, la canción como que se escucha así cómodo Ah, esto ya es como para... ¡Aaah! 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 Uy, se ve su parte No, no se ve que más enojo En todo lo que hicieron que no me has jugado no hemos perdido Oh, se escucha bien chido como cantan Porque se supone que la canción es como si cantaran Bueno, esta fácil Esta fácil es como más para relajarse que como para pelear contra Mickey Mouse Uy, ay, no ¡Ay, ya miren cómo está! Game Frame está como asustada Está así como Uy, no Si tengo más de... De 20... O sea, de... De que me salieron mal Soy un muchito Oh, ya bajamos, ya bajamos Uy, ay, el icono de Mickey Mouse es que se ve así como... Se ve así como triste Pobrecito Y como que tiene su... Tiene sus dientes hasta su nuca, no manches Bueno, hasta aquí el video de hoy A mí me gustó mucho jugar este mod con ustedes Si quieren que juegue algún otro mod Déjenlo en los comentarios También quería recordarles Que se suscriban y dejen su buen like Bueno ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!